No rompas más, mi amor de corazón, estás pegando con su pino, si quieres poco más, mi amor de corazón, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. No rompas más, mi amor de corazón, gracias a ti, 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 gracias a ti. No rompas más, mi amor de corazón, gracias a ti, 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 gracias